Mi gente, Facebook está cayendo fuertemente en el mercado y no hablo, no hablo de la caída de que no podemos usar Facebook, ni WhatsApp, ni Instagram, sino que hay otra caída más interesante para nosotros desde el punto de vista financiero. Pero, señores, Facebook, lo más alto que tuvo hoy, 335, y lo más bajo que tuvo hoy, 324, señores. Fíjense la gran caída. Miren aquí que se ve más bonito. Ha venido cayendo, señores, desde el primero de octubre. Miren, el primero de octubre, 343, pum, y abrió hoy, 8 de octubre, 331. Eso es un 16%, sí, más o menos, un 10%, señores, en esta gran caída y ha seguido bajando. Y para colmo, mira, ahora está en el más bajo del día, señores. 324 dólares. Facebook es una gran empresa. Si usted ha estado pensando en entrar a Facebook, este es su momento. O esperar que siga bajando un poquito más y vean señales de que sube. Hay que irle dando seguimiento. Si saben que en este canal también nosotros cubrimos la bolsa de valores cuando hay noticias así de tan importantes. Pero ¿por qué está cayendo Facebook? Que mira, los analistas te dicen compra Facebook, compra Facebook. Facebook es una muy buena compra siempre, pero ha estado cayendo, según Benzinga, es una página de noticias financieras. Dicen que las acciones de las empresas en el espacio tecnológico más amplio también se cotizan. Se cotizan en la baja un 4.4% a 327 tras una entrevista en CBS a un ex empleado que criticó la empresa. Vamos a ver aquí Google. Yo vi la noticia de que dice Facebook. Esta es la noticia que ha estado dándole duro a Facebook en 60 minutos. Es un show de entrevistas. Dice él que Facebook busca ganar dinero con las polémicas. Eso fue lo que dijo él aquí en resumidas cuentas. Claramente por esto fue la caída, porque si vemos aquí este número aquí, esto fue viernes primero de octubre y cuatro de octubre. ¡Pum! A las ocho y media cuando el mercado abrió. Esto quiere decir que vi en la madrugada hoy se vendió mucho. La gente sabía que iba a caer y ¡pum! Se cayó y ha seguido cayendo porque la gente entra, ve que está pidiendo un 10 por ciento y dice ¿por qué? Van a ir buscando la noticia y ven que un ex empleado de Facebook está hablando mal de la empresa y ¡pum! 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 sigue cayendo. La caída del sistema de que se cayó y que no funciona ni Facebook ni WhatsApp. O sea, la caída de los servidores no tiene mucho que ver con esto. Son dos cosas totalmente diferentes, pero este ex empleado le dio duro a la empresa. Yo le voy a dejar el ruido aquí en caso de que ustedes quieran verlo, pero el Whistler Blower, el chivato, así que se dice Whistler Blower, habló mal de Facebook y por eso la caída en la bolsa de valores rompiendo los 324, señores, va a continuar bajando. Yo estaría viendo para comprar porque estos son estos son chismes de momento. En verdad viene Facebook y se defiende y vuelve otra vez y vuelve otra vez a subir. Así que si usted, Facebook es una máquina de dinero, señores, si usted estaba pensando entrar en esta caída, no es ahora que vaya usted corriendo y lo y lo compre, sino que en esta caída va a ser un buen momento, una buena oportunidad de compra. Pero miren, si abrimos, si damos suma o vamos a ver, mira, o sea, lo más bajo que tuvo 336 julio, o sea, ya rompió, rompió los últimos tres meses, señores. Lo ha roto hacia abajo. Si vemos la de un año, la última vez que tuvo Facebook en ese precio, en el precio que está ahora fue en mayo, mayo 24, 24 de mayo fue que la vimos a 324. O sea, ha perdido todo eso que llegó a subir. Míralo aquí, vemos esta línea aquí donde está ahora en caída libre, ¿verdad? Aquí, mayo 21, por ahí, es la misma. Si tú trazas una línea, te vas a dar cuenta. Toda esta subida, señores, la ha perdido. También dice el mismo artículo que las acciones de empresas en el espacio tecnológico también cotizan en la baja. O sea, Apple, Tesla, a ver, vamos a ver, Apple, míralo aquí, hay una bajada interesante, pero no tan dura. Tuve el primero de octubre 142, hoy 139. Hay una caída no tan extensa como la de Facebook, pero en general hay una caída en todas las tecnológicas debido a un aumento en los rendimientos de los bonos, lo que ha afectado la valorización de las acciones. O sea, los bonos de 10 años del tesoro han tenido un rendimiento intradiario de 1,500, 1,508 por ciento. El lunes por la mañana de caer alrededor de 1,400. O sea, los bonos, como los bonos han mejorado, la gente dice, coño, pero es mejor yo pasame para los bonos que está aquí. Y por eso es que vemos una caída en general. Vamos a ver mi gente de Tesla, que yo le estoy dando seguimiento también, pero Tesla no ha mostrado una tanta debilidad. Aunque esta mañana, esta mañana lo vimos en 800, todavía Tesla está en verde. Todavía Tesla está en verde. Checa que Apple, la última vez que tuvo este precio, mira, la última vez que vimos a Apple en 138 dólares fue en julio 2. ¿Tú estás entendiendo? La última vez que vimos a Apple, Apple viene de abajo, señores, viene rompiendo todas las tecnológicas cayendo ahora mismo. El Nasdaq, el Nasdaq debe estar perdiendo unos cuantos puntitos. Míralo ahí, 1.38 por ciento. Todas las tecnológicas en caída, pero Facebook ha sufrido más y más aún con esta noticia de que los servidores están abajo. Ahí le va a pegar un poquito también, pero bueno, hay que seguir atento. Por eso es que ha estado cayendo Facebook, por los bonos, junto con el chivato, el ex empleado que ha dicho que Facebook se beneficia grandemente de las controversias de Black Lives Matter. Le ponen atención y eso le da más dinero. Así que está picante la cosa, sin duda alguna. Esto ha sido todo por este video. Marciano Finanzas se despide.